GOOOOOOOL del Bayern Múnich, lo hizo Thomas Müller, señoras y señores, 33 minutos, primer tiempo, gana bien Bayern, todo de Bayern Múnich, todo del equipo alemán, David Barr rebota la pelota en Cersei, lo tiene Musial, ahhh, palo, viene, ahhh, Lewandowski, GOOOOOOOL El pase no le da tiempo a la recuperación, y aquí, con un poco...